Eones atrás, la supervivencia ha sido comandada por los más fuertes, más hábiles y más asustados. Toda esa experiencia adquirida será revelada por Los Dinosaurios en la Tele. Señoras y señores, Dinosaurios en la Tele presenta. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes tengan todos este sabadito alegre. Antes de que se vayan de fiesta, les voy a dar una bienvenida a algunos seguidores. Adelante mi Vic. Gracias, gracias y bienvenidos a esta nueva emisión de Dinosaurios en la Tele, que promete estar muy simpática y muy agradable, porque vamos a presentarles lo que posteriormente le vamos a decir, pero mientras le doy la bienvenida a nuestros compañeros Bebesaurios. Adelante Angie. Hola, buenas tardes. Como siempre, un placer estar con ustedes, compartir el día de hoy y este programa que creo que les va a gustar mucho. Hola Gilberto, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Compañeros Dinosaurios, compañeros de programa, compañeros aliados, compañeros que mandan estrellas, compañeros de la tarde del sábado. No beban mucho, beban poco hoy, ¿no? No, 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 nada más aconsejales, hay que beban nada más hasta caerse, porque más es vicio. Sí, lo demás es borrachera, decía yo, ¿no? Está bien, beban hasta caerse. Bueno, señores, muy bienvenidos, sean todos ustedes, y vamos a empezar con un programa que, como dicen, pinta muy bien y fue muy entretenido para nosotros, la pasamos muy bien. Mi querido Polo. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí, viendo, hay ahorita, de la mañana para acá, 58 seguidores nuevos que nos están siguiendo. Este, nada más que se me fue la página, anda fallando acá mi internet, entonces se me fue la página, no los voy a mencionar por ahorita. Este, 58 seguidores solamente de la mañana, de hoy en la mañana hasta ahorita, ¿no? Que les gusta, les gusta el programa y que qué bueno que estemos haciendo algo, por la gente que se ha quedado ya, este, o que estamos mencionados, ¿no? Ya toda la gente que ha dado su vida trabajando, y que qué bueno para que tengan algo en que entretenerse. Le digo, no, sí, sí tienen, sí tienen, en que entretenerse, se van a la nueva Cuba, se van a las Ramblas, pero no, hay que hacer un programa donde haya muchas, este, pues, otro, otro tipo de, de, de entretenimiento, a lo mejor, a lo mejor, con algo, con algo que les guste, algo visual. ¿Y tú sabes qué pensaste, Polo, porque te reíste solito de tu maldad? Sí, no, porque, porque yo los conozco a todos y todos son iguales. Ah, claro, claro, sí, pero no pensaste en ti, pensaste en los demás. Pues sí, yo no, yo, 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 yo de todos, yo de todos, yo de todos, yo de todos modos me voy a la nueva Cuba, ¿no? con mis amigas de 86, 87 años y ya llevan allá sus sugar babies y ahí estamos no es cierto mentira no, pero también las señoras quieren divertirse las antiguas secretarias que trabajaban en Teresa también van las de maquillaje van ya todos tirando polilla porque cada vez que pasa una pieza barren yo pensé que era como en las pulquerías el acerrín no, 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 no es acerrín es polilla que vamos dejando ok ¿les parece bien si vamos al balcón? sí ok ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estás Massín? bien, Polo, ¿cómo estás? ¿tú también bien? pues aquí asoleándome un poquito esperando a que venga nuestra compañera angélica que no ha venido pero pues aquí ya aquí estamos y aquí este aquí está nuestro camarógrafo estrella que nos está tomando estamos esperando que nos den la entrada aquí en la casa Coahuila porque hoy hoy sábado vamos a a transmitir algunas entrevistas con nuestros compañeros de gente de radio gente de radio se llama así se llama su y están están todos los que todos los que van a la rambla ajá más todos los locutores que no van los que no tienen no les dan permiso nosotros ya nos unimos está el grupo añoranzas el grupo dinosaurios y el grupo gente gente de radio no, no, no vas a ver qué relajo vamos a armar aquí sí y bueno pero eso sí gente nueva ¿no? o sea para los dinosaurios pura gente rancia digo nueva de primera vez en dinosaurios ¿no? pura gente pura gente de 50 años para arriba que lo de trabajo ¿eh? sí eso es lo que te iba a decir pero no creo que tengan esa edad eso es mal no por supuesto entonces no nos dejen no nos dejen no nos dejen no nos dejen de ver por favor les este les suplicamos que nos sigan en dinosaurios en la tele y aquí vamos a estar aquí está mi compañero Víctor que nos va a platicar llegué un poquitito un poquitito después porque tuve que caminar dos metros de allá para acá y poder llegar a tiempo para la entrada del programa oye ya me estoy espantando ahora sí la verdad se me hace que se fue con su novio y decía que no no, no, no no se iba de pinta ni mucho menos pero en fin tomó la palabra lo que decía Wenzel ¿no? sí exacto ahorita ya está aprendiendo así a lo mejor se fue a la rampa solita o a la campana bienvenido si le dimos la dirección le di la ubicación todo le especificé paso a paso a paso a paso pero dice no me voy a ir por héroes y quién sabe qué y luego Morelos y regreso por Xicoteical y entro por el parque y le doy dos vueltas a la manzana y llego a tiempo y ya bueno está bien como tú gustes y mandas pero gracias por estar con nosotros en Dinosaurios en la tele tenemos buenas buenas entrevistas un buen cotorreo y nos vemos enseguida claro que sí ¿qué tal? estamos entrando aquí al jardín al jardín de los cerezos al jardín de los más los más este los más intelectuales más intelectuales de los locutores y de los dirigentes de radio estamos entrando porque aquí es donde vienen a a las tardes gracias vienen a a comer a divertirse a echar relajo la gente de la tercera edad que tienen una historia dentro de la televisión dentro del radio ¿verdad Víctor? sí, claro como quien viene mira quien ya está quien ya está comiendo y nosotros esperando para hacer la entrada ¿eh? no, macho mira nada más hola aparece gente de televisión mira allá están los locutores allá está allá está todo vamos a saludarlos vamos a saludarlos ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes a todos gente de radio gente de radio y gente de televisión jajajaja es gusto de verles aquí estamos me gusta que estén aquí Pablito eso ¿cómo te encuentras Pablito? feliz rodeado de mis amigos que ustedes que hayan venido aquí a disfrutar esta convivencia hermosa de gente de radio es importante para nosotros hacer remembranzas de nuestra vida de tantos años Camarena ¿cómo estás? ¿cómo te va hermano? ¿qué gusto verlos? Angie ¿cómo estás hermano? ¿cómo estás? gracias ¿cómo te va hermano? ¿qué es? hermano aquí estamos con Jorgito con Jorge buenas tardes Jorge ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes a todos estamos recordando que hace 5 años en este lugar la casa de Coahuila en Coahuila fue la última vez que vimos y que nos tomamos unas fotos con Julio Vega hoy cumple 5 años de fallecido con Julio Vega genial Julio bien recordado nos estamos acordando de eso ahorita luego echamos una platicada más amplia ¿no? claro pasamos a saludarlos agente con permiso buenas tardes pues aquí estamos con la gente de radio ay que asco ah ya entendí porque el balcón pero yo ya estaba adentro y ustedes andaban por allá pues sí no le dieron el llamado bien que era afuera exacto lo bueno es que nos reunimos a tiempo la próxima vez le decimos el llamado es a las 2 Angie a la 1 y media ya encontré aquí unas personas que nos están siguiendo dice Miguel Cuitláhuac y tres personas están viendo tu video y les gusta mucho tu video Isla Villanueva por lo chino de fotografía mi cochinita y luego Isla Villanueva y luego El Imán le gusta tu comentario apoyando páginas de Facebook le gusta y están están viendo el programa la mamá de Adara fans de Catarín natural tiene una publicación nueva y de ahí Villanueva la tienda y 74 personas más comenzaron a seguirte tienes publicaciones y suscriptores para YouTube Hey The Beauty Box te está siguiendo Imán Imán y Amo mis bebés indicaron que les gusta tu página y que te están viendo pues adelante mi querido Vic no síguele tú con el comentario mira a ver avisar que hoy era la transmisión del programa de Casa Coahuila y seguramente varios de las personas que estuvieron ahí en este momento nos están viendo un abrazo y un saludo para todos muchas gracias señora Lili muy amable te mandé un reel un reel con una canción de los virus que quiero que le mandes a la señora Lili si, si lo vi mi queridísimo te lo mandas por favor por Whatsapp sí, claro dice R Enrique Elías mi amigo René Galván ahí a cuadro sí Enrique Vence saludos y a los dinosaurios en la radio Enrique Vence saludos ya los dinosaurios en la radio sí saludos Enrique se vuelven apáticos los de la tele y los de la radio son son bien buena onda ah pásale ah y te reciben ahí con carnes frías mira una charola así que nos recibieron de pura carne fría y y y y nos dieron unos caballitos de tequila a todos de Don Julio pásenle pásenle entrando entrando le tienes que echar tres caballitos ¿quién de Televisa lo hace? no 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 pero padrísimo padrísimo el programa y le iba a decir a la señora Lilia que nos quedamos con las ganas de platicarnos que nos platicara algunas leyendas ayer tenía yo ya unas haciendas de muskis de ahí de Coahuila para ver si las conocía unas haciendas que están abandonadas sobre todo toda esa área tiene muchas haciendas abandonadas sí y que que todos ahí en Coahuila tienen un montón de lana habían de habían de apoquinar ¿por qué no nos vamos a Coahuila mejor? pues sí vámonos pues ya está pues sí vámonos vámonos todos ya están los dinosaurios ¿no? pues vamos con ellos de una vez vamos con ellos sí exacto pues le hacemos la cordial invitación a la señora Lilia a ver si el próximo viernes nos acompaña y nos cuenta leyendas que sí nos había informado que sabe de ella entonces pues le hacemos la cordial invitación a ver si el próximo viernes nos puede acompañar no pasa el honor de acompañarnos desde luego le tenía yo le tenía yo una idea dije si no puede la señora que nos mande hay gente grande ahí en en Coahuila que pueden estar ahí que nos pueden platicar de las mismas que van ahí hay que decirles platíquenos algunas leyendas el próximo mes pues sí empezamos con eso ¿qué te parece? puede ser creo que sí creo que sí vamos a hacerlo porque mira ya hay gente ahí mira les gusta cantar se saben canciones bien ya bien bien viejitas las canciones que oímos estas que oímos este ya están ya 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 pasaron algunas décadas escuchamos el estreno de bésame mucho sí bésame mucho siempre lo escuchamos a 64 años luz verde luz verde no la verdad un ambiente muy bonito ahí en casa Coahuila primera ocasión que yo voy ahí y me encantó hay mucha cordialidad mucha amabilidad en general todo muy muy bonito para todas las personas que gusten ir muy recomendable todos los que pueden asistir ahí tienen que este ¿cómo se llama? anotarse reservar 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 ¿no? exacto exacto es muy padre pero sí tienen que reservar porque si no luego los saturamos que nosotros llegamos así de improviso y por poquito y no alcanzan las mesas para todos los locutores a los mismos que a la gente de radio les agradecemos de todo corazón que nos hayan invitado y que nos hayan aceptado en su grupo pero ¿qué les parece si vamos con una entrevista a un a un personaje muy particular? ¿va? dale bien claro que sí hola buenas tardes amigos del dinosaurio estamos aquí con el señor Cuitlagua que nos va a platicar quién es exactamente y qué está haciendo aquí por favor claro que sí bienvenidos a casa Coahuila yo soy coahuilense soy de Monclova Coahuila soy miembro de la casa Coahuila desde hace más de una década y vengo con mucho gusto con mis paisanos cada semana no solamente a este evento que es la comida fíjense de los coahuilenses hijos de coahuilenses y amigos de coahuilenses como son ustedes entonces esta es su casa esta es una casa de cultura que trata de enraizar los valores de los coahuilenses de hacer fraternidad no solamente a nivel de República Mexicana sino a nivel de toda Latinoamérica y todos los continentes es un servidor ha sido secretario de Relaciones Internacionales de Casa Coahuila y de Negocios y sigo coadyuvando en esa labor continua de fomentar no solamente la cultura la ciencia la tecnología a favor de los coahuilenses y de todos los mexicanos porque somos una gran nación ¿cuánto tiempo llevas en esto? ¿cuántos años llevas? no, yo ya de difundir la cultura más de 26 años de hecho estuve en difusión cultural del Instituto Politécnico Nacional más de 23 años creé Radio 7 fui locutor igual que ustedes de 95.7 frecuencia moderada del Politécnico en radio más de 18 años y pues seguimos ahora ya como periodistas independientes miembro también del Club de Periodistas hago la peregrinación anual del Club de Periodistas que cuando hablo de peregrinación la gente piensa que vamos a la basílica no es así salimos de la Huitio Cali de México Tenochtitlan nos vamos al Club de Periodistas y exponemos nuestros trabajos periodísticos año tras año están invitados los locutores cuando quieran sumarse a esta peregrinación que casi siempre es entre octubre y noviembre estaremos en contacto con ustedes para que nos puedan decir la fecha exacta y que así podamos estar con ustedes trabajando y dando a conocer difundir más el movimiento de los coahuilenses claro que sí no solo los coahuilenses los que son los periodistas locutores nuestras voces libres y peregrinantes deben de esparcirse por los cuatro rumbos para bien de la humanidad un mensaje para los dinosaurios de la televisión claro que sí sigan siendo dinosaurios porque estamos en vías de extinción y entonces ya los que nacimos antes del 2000 ya tenemos que sentirnos privilegiados que no nos llevó la pandemia giga de su tal por cual así que que vivan los dinosaurios de la televisión de la radio de la escritura todos los que seamos dinosaurios arriba los dinosaurios así sea muchas gracias pero ahora no es malito toma todo un personaje de verdad se te olvidó decirle que si ya no mueve la manita el compañito lo que pasa es que ya lo volvió lo vieron a contratar creo que en Televisa creo que ya regresó ¿no? ya regresó no pero no pero ¿a poco regresó completo? nomás regresó el personaje la pura manita pues ¿qué más quiere? ¿a poco le da de comer? regresó la pura manita pues sí es un puerto de sueldo por la mano nada más ¿o qué? fuera cuerpo completo le dan más no es que la tenía el norteño sí claro el norteño era sí pero él dobleteaba se puede decir ¿no? sacaba algo más con eso sacaba lo de los dos sacaba el vestuario del compayito sí sí la carta metía la carta del compayito y esa una granota bueno pues está muy bien fíjate que Huitlavo está está muy enterado de todo este rollo a mí me cayó me cayó muy bien bueno es gente es gente de radio toda la gente de radio es muy abierta ¿no? muy abierta rápido están acostumbrados a hablar y hablar y hablar en cambio los que estamos atrás de la tele no hablamos tanto ¿no? también se debe a eso que los muchachos no comparten el locutor sigue hablando ¿no? y improvisa y hace todo y el que está atrás de cámaras pues nomás ve y escucha ¿no? prácticamente entonces ahí es donde yo creo que nos cuesta trabajo que nuestra gente de tele este participe ¿no? o se van a animar o sea ya vieron que vamos es muy libre es abierto no hay prejuicio ¿no? lo que les digo como lo diga y como lo diga está bien dicho ¿no? ojalá aquí tienen la muestra de que se puede bueno tú porque ya regresaste regresaste al camino Televisa ya me di cuenta ya luego más tarde nos platican de cómo salió Angie después del cuarto caballito de tequila por cierto por cierto tienes una amiga ahí ¿verdad? conociste una amiga sí ¿por qué no nos presentas a la amiga que importa desde un lugar lejano muchas viandas para la casa Coahuila ok vamos a ver a Lolita hola ¿qué tal amigos de dinosaurios? estamos aquí en la casa Coahuila con la señora María Dolores Flores más conocida como Lolita aquí en casa Coahuila qué gusto estar con usted ¿usted es quien se encarga de la venta de todos los productos? de todos los productos norteños que traigo unos de la región de Musquis y otros de Saltillo Coahuila por ejemplo estos estos son hechos en Palahumi pueblo una señora se encarga de hacérmelos son este les decimos conitos de leche porque el dulce es de leche no es cajeta ok y hace rato vi que compraron muchos de estos ¿qué es? estos son muñuelos estilo norteño entonces estos son con azúcar mascabada nada más y canela ok aquí ¿qué tenemos? estos son cacahuates también de una tienda de mi pueblo esta tienda se llama Gama es su marca y yo aquí se los traigo a los todos los norteños que vienen y ya casi más ciudadanos de aquí del mismo México ¿cada cuánto viene usted? vengo casi cada semana vengo a la comida pero a veces por razones familiares pues no vengo y si me buscan bastante ok ¿aquí qué tenemos? estos son los tamales norteños de carne de puerco en chile guajillo ya ahorita pues ya la venta ya se terminó ya se terminó sí ¿cuál es el pan de pulque de saltillo? sí ¿cuál es el pan de pulque? ese es de saltillo vengo de incómito ya y qué más tenemos mire aquí también les traigo de allá de lo que es la región de muskis es el orégano de la sierra y lo que es no sé si traje el botecito este también es el chile que le decimos chile piquín este es el chile piquín también de allá del pueblo lo elaboran ahí las personas que van y piscan en el monte y luego ya lo preparan y yo se los compro y ya vengo aquí y para la venta ay se ve delicioso está bien rico y bueno lo que dicen que no causa gastritis muchísimas gracias señora Lolita por la entrevista gracias a ustedes bye ¿qué tal? ¿quién es el balcón? con razón vi que tenías en la mesa y este yo me ajá yo me quedé este con una de chile piquín y están deliciosos ya los probé están muy buenos oye los tamales nunca vi nunca vi los tamales no es que ya los había vendido de hecho esos que mostró ya estaban vendidos ya se los botanea ya estaban vendidos sí sí para llegar la comida pero sí están muy muy ricos muy 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 ricos sí, claro y y pues súper agradable miren lo que nos van a presentar allá lo que nos van a presumir no nos va a presentar bueno a presumir y a comer los va a comer sí sí los buñuelos con con moscavado no hombre y yo ya no le quise poner miel porque iba a moscavado y luego la miel no hombre con permiso de ustedes sí provecho provechito provechito también vi que tenía ajá también vi que tenían unas nueces muy bonitas muy muy bonitas y para la próxima vez que vayamos yo creo que nos vamos a tener que llevar una bolsa para lo que vamos a comprar allá y la verdad ya sabemos sí ya sabemos sí 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 está bien pero bueno finalmente saca esa balcón a dos señoras ¿qué tal? si no la engañan porque anda taliendo en la tele ¿qué hacen ustedes ahí? hola ¿cómo están? buena tarde pido una manita por ahí que saludo sí mi esposa porque ya se llevó sus buñuelos ah ya ves se lo fuiste a robar ah por eso le hizo a Dios sí te hacen daño te hacen daño ya te das oh yo creo que es moscavado eso no ¿qué pasó? no me humilles tampoco ¿eh? no 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 se supone que de lo mejor para comer es la azúcar más cabado eso es de lo mejor así como la miel pero obviamente pues que sea una miel pura ¿pero para quién? ¿para quién? ¿para los enfermos de diabetes sería bueno el mascavado? o sea es mejor en poca cantidad sí o sea no no es exagerar porque es de lo más natural que hay entonces en pocas cantidades claro sí lo puede lo puede uno consumir es que todos podemos consumir de todo pero en pocas cantidades y no nos hace daño el abuso es lo que realmente perjudica ¿no? exacto pero bueno ¿y qué más tenemos? mi querido Vic ah pues todavía tenemos conitos de de este de leche ¿o no? yo lo vi y se iba a pedir uno y se me olvidó pero se veían buenísimos están sabrosos ¿eh? lo que sea de cada quien ahorita ya yo me comí uno pero ya vi que mi familia le gustó también fíjate que fui a un lugar en el que bueno mejor tú platícaros Macín ¿qué fue lo que encontramos ahí al fondo de la casa? encontramos un espacio que nunca me imaginé que existiera y que no sabía yo que Coahuila era el lugar de los dinosaurios para mí fue sorpresa debo de comentar mi ignorancia con respecto a mi país ¿no? a los estados que no conocemos que finalmente nos pasa entonces cuando hubo y platicábamos con este hombre Huitláhuac y yo oí que dijo es que vengan nos voy a llevar a un lugar donde están los colegas y yo no entendía los colegas es porque están los dinosaurios o sea hay esos dinosaurios ahí en el espacio de Casa Coahuila que es maravilloso ¿no? entonces este pues vamos a verlo me creo Vic ¿no? para ver a ver qué tal nos va con este hombre corre y va corriendo ok grabando tres dos voy mi querido Huitláhuac yo siento como que esto lo conozco lo siento muy cercano lo siento como que hermanado con nosotros pláticame ¿qué es? ¿y de dónde procede? claro que sí pues está hermano con nosotros porque son piezas de dinosaurios Coahuila es una tierra de dinosaurios tan es así que nuestras placas de nuestros automóviles dice Coahuila tierra de dinosaurios porque esto da testimonio de ello y Casa Coahuila no podía dejar de tener precisamente estas piezas por ejemplo esta pata era de un dinosaurio bebé y salió de mi tierra de Monclova Coahuila y todas estas piezas han sido encontradas en diversas partes sobre todo en la región desértica de Coahuila que es a la que yo pertenezco que va de Castaños a Cuatrociénegas que tiene más de seis municipios y es la zona más árida de Coahuila incluso en los testimonios históricos se dice que Coahuila hace muchísimos años era mar por eso cuando ya hubo las pangeas y los movimientos terrestres ahí tenemos una especie de cierto tipo el desierto de Zara en Cuatrociénegas y todo esto da testimonio de ello porque hubo animales de esta envergadura y muchos de los habitantes ancestrales de Coahuila que todavía permanecen en la región que son los que están en Musquis, Coahuila dan testimonio a través de sus danzas al venado y al jabalí y a otras situaciones del contacto y respeto con la naturaleza hubo también los coahuiltecos en su tiempo por eso incluso Coahuila en agua significa la serpiente que vuela eso no lo sabía yo la serpiente que vuela perfecto oye y estabas diciendo que tu rancho está muy cerca de ahí si claro nuestros ranchos están en la región central de Coahuila en la región árida de Coahuila la región centro en Monclova Coahuila nosotros somos creadores de venados entre otras cosas porque ahora ya se regula la caza antes podía uno cazar en cualquier temporada ahora ya no hay temporadas específicas de caza mi familia desde hace muchos años practica la charrería también somos orgullosamente charros mexicanos en mi caso ya por haberme venido a vivir aquí a la Ciudad de México soy danzante prehispánico ancestral y pues estamos contribuyendo esos movimientos desde la raíz por eso muy orgullosos de sentirnos parte del ADN de estos dinosaurios y maravillosos y orgullosos de que ustedes se autonombren dinosaurios porque efectivamente comentamos que los que nacimos antes del 70 de los 60 pues ya somos dinosaurios para los huerquitos y huerquitas contemporáneos y entonces pues qué bueno que somos dinos así es pues muchas gracias mis queridos dinosaurios en la tele sigan con nosotros porque entrevistas así como las de Cuitláhuac va a haber más adelante así es pues adelante dinosaurios no dejen de ver los dinosaurios porque si no ven los dinosaurios no tienen origen no tienen raíz y no tienen porvenir es cuánto a boas y no tienen madre bueno yo quería perdón quería hacer una acotación acerca de los Kikapúes que ellos son conocidos porque se les menciona que son los que andan por la tierra o alrededor de la tierra ellos se encuentran en el municipio de Melchor Musquis y ahí ellos se abastecen por ejemplo del agua del río Sabinas y por ejemplo ellos se trasladan de Musquis a Eagle Pass eso porque por ejemplo ellos permanecen un tiempo en Coahuila y otro tiempo en en este en perdón en Wisconsin ahí por ejemplo ellos de mayo a a noviembre están allá en Estados Unidos y todo lo demás es bueno de diciembre a abril se encuentran aquí entonces este ellos por ejemplo en 1800 en el siglo XVII se encontraban en Wisconsin en Estados Unidos y a partir de 1800 a la actualidad es cuando están de un lado para otro este ellos en el bueno le pidieron al presidente Guadalupe Victoria este permiso para permanecer ahí en esa zona de Musquis y el el presidente les concedió con el propósito de que ellos los este protegieran de los Comanches entonces fue como se hizo la alianza y hasta la fecha ellos es lo que lo que lo que hacen o sea estar como que protegiendo esa zona de alguna persona que quiera que quiera entrar sin permiso esa era la acción que quería pero sí que aquí seis meses en Wisconsin seis meses en Coahuila y seis meses en Wisconsin ahora la entrada por lo que estaba yo escuchando y también lo que nos comentaba la señora este Lilia es que lógicamente Coahuila no terminaba en el río Bravo sino Coahuila era extenso más hacia el norte antes de que nos hicieran favor de ponernos el río Bravo no quiero decir nombres ni quiero decir porque hago muchos corajos entonces pues prácticamente sí pertenecían a eran mexicanos desde hacia ancestrales como decía este Cuitláhuac ¿no? Así es sí está bien ok y otra de las cosas perdón este otra de las cosas es que por ejemplo ahí en Musquis se quedan los abuelos ellos son los que se quedan a cuidar al ganado y este a cultivar ya adelante seguro eso te lo platicó delgadillo no la señora Lilia la señora Lilia me hizo favor de mandar este la información nada más que está muy extensa por eso traté de resumirlo sí la intención era complementar ¿no? el comentario de Cuitláhuac para esto ¿no? y por el otro lado pues después de tu frase final ¿no? del reportaje anterior pues eso muestra el ambiente que hay ahí en Casa Coahuila que realmente uno se pues se contagia de la alegría de los coahuilenses ¿no? y se se mete uno al ritmo y a la fórmula que están viviendo en ese momento vayan se la van a pasar muy bien hay gente muy linda ¿no? muy gente que que vale la pena conocer ¿no? todos son muy amigables por cierto la señora Lolita pero nos debe de estar viendo en este momento un saludo y un abrazo fuerte porque este le di la página de Dinosaurios en la tele y desde ese momento se suscribió muchas gracias señora me di cuenta que le torciste la mano ¿eh? si eso sí me consta buena este buena para encauzar a la gente dice Enrique 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 Bensel dice no se queden en la tele siempre tuvieron carnes calientes Sí Enrique Bensel ¿pueden dar la dirección de la casa y cuando está abierta? claro que sí bueno sí la podemos espérame sí la podemos dar pero acuérdate que nos dijo la señora que teníamos que este avisar cuántas personas para que pongan más mesas porque si llegan y de repente no hay las suficientes mesas este ya no ya no podemos tenemos que estar de pie Sí de hecho por eso el programa es de media semana ¿no? a media semana la intención es de que vayas a Casa Coahuila y te la pases muy bien y que te desestreses de la semana por eso está diseñada de alguna manera que sea en miércoles para que te olvides un poco de todos tus conflictos te liberes si te pongas a bailar a cantar echarte un par de tequilas a comer muy bien y te la pases y conozcas a gente muy agradable ¿no? esa es la búsqueda y si es interesante que tengan que hacer su reservación lleven a la familia ¿no? o vayan con los amigos lleven su botella o cómprenla ya como quieran y este y se la van a pasar muy bien eso eso me gustó mucho eso me gustó mucho que cada quien cada quien llega con su botella que llega con su botella y del de lo que le gusta ¿no? claro llegó este Humberto Espejel y me dice vente vamos a echarnos un Don Julio cristalino y se la tenía yo en mi cava este cuesta más y me dijo no le digo no bueno pues no le digo ahorita no Tom pero te acompaño así desde adivinen adivinen quién si lo acompañó entonces no podemos decir nada ya no balconiemos ya siguen adelante me quedo bien sí nada más para acotar la pregunta que nos hizo Enrique Benzel entren a la página de Casa Coahuila y ahí van a tener toda la información para que esté tanto el número de teléfono como para las reservaciones para que sepan cómo está la situación porque son prácticamente le llaman los miércoles ¿cómo? culturales miércoles culturales y sociales culturales y sociales ok le llaman así porque ahí puede uno ir a festejar cumpleaños o algún festejo que se tenga se puede ir y es muy agradable aparte otra de las cosas ellos también ahí tienen unos vinos yo vi dos tipos uno tinto y uno blanco y la verdad es que se veían muy ricos entonces no no tuvimos la oportunidad de de probarlos porque estábamos trabajando pero pero se veían muy ricos si nos las pasamos de a gusto ¿cuánto trabajamos? ah no sí claro sí nos la pasamos súper divertido y el ambiente también ajá el ambiente que hacen también las las unas un grupo de señoras que van ahí que ellas se ponen a bailar solas se ponen a cantar o sea muy muy bonito muy agradable de verdad vayan sin pareja para que acompañen a las que bailan solas ese es el mensaje también ¿no? exacto muy bien hazlo a ver con permiso muchas gracias 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 ahí está es que queremos sacar una foto sí 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 no se preocupa pero vamos a organizar es la señora que está acá que tiene la marcada roja ok esto nada más lo puse hasta me ganó la música pero es para que vean lo que hace ver para ilustrar las palabras que dijo Angie hace rato que pueden llevar tu tu festejo de pastel puedes llevar tu vino y este y ahí te venden la comida porque es completamente independiente claro y los vinos también los venden ellos sí porque es vino de ahí de Coahuila ¿no? exacto que es de de ay se me escapa el nombre pero además quería mencionar que el señor era un pintor muy famoso de Coahuila al que le estaban celebrando ese señor que está así que frente al pastel era un pintor un pintor es un pintor que es muy famoso en Coahuila también Coahuila tiene grandes artistas también ¿no? pintores actores en fin es un estado muy muy prolígito en todo lo que es la cultura ¿no? de ese sentido muchos artistas también y había otro cumpleaños de una señora no recuerdo ahorita el nombre pero también estaban festejando ese día dos cumpleaños y además la ventaja es que si les caís bien pues te invitan pastel ah sí yo probé dos pasteles en lo que ustedes estaban trabajando yo probé dos pasteles sí nada más uno el comismo es muy agradable sí ok vamos a hablar con gente de radio ¿les parece? sí ok ahorita que está el señor Jorge Prieto Rubio ahí sentado lo voy a entrevistar vénganse conmigo hola don Jorge buenas tardes buenas tardes quiero platicar con usted con mucho gusto que nos cuente usted unas anécdotas de cuando estaba trabajando en alguna estación de radio que le venga a la memoria híjole son muchas anécdotas no sé de Radio Centro Radio Mil Guadalajara León Morelia Mazatlán Acapulco ok pues ¿qué quiere que le platique? porque son muchas cosas ¿cómo llegó usted a la radio simplemente? bueno yo llegué a la radio por accidente entonces yo soy de Parral Chihuahua allá practicaba la radio a mí me empezó a llamar la atención la radio desde examen en tercero de primaria ya agarraba yo el borrador y me ponía a anunciar ya cuando estaba en sexto me asomaba en las estaciones de ahí ya cuando estaba en primero de secundaria nos dieron la oportunidad de practicar había tres estaciones en Parral en ese entonces después ya cuando estaba en tercero de secundaria ya empezamos a trabajar pero con con permiso ya hacer los domingos de una estación la XAT de Parral ahí descansaban todos los locutores los domingos y entre otros dos locutores y yo o practicantes hacíamos el domingo eso fue cuando estaba yo en primario y en segundo de preparatoria termino mi preparatoria me vengo a México y me olvido de la radio me vine a estudiar primero medicina pero por falta de ingresos no pude estudiar medicina entonces empecé a estudiar una carrera y la terminé que es relaciones internacionales tráfico y tramitación aduanal cuando estaba yo más o menos en en el quinto semestre llegó un locutor amigo mío ya locutor hecho y derecho de Parral ellos habían estado en Monterrey y de Monterrey los corrieron en 1975 porque quisieron meter al sindicato al STIRT entonces muchos se fueron a muchas partes a todos los corrieron en Monterrey ah no me diga si se fueron unos a Tampico otros a Guadalajara algunos se vinieron a México yo en ese entonces estudiaba y trabajaba en una tienda de abarrotes ahí en a una cuadra de la Barranca del Muerto entonces él llama a ver si había trabajo a Radio 1000 y le dicen que sí entonces se viene a Radio 1000 pero se viene de Monterrey pero él no conocía la ciudad quedó perdido en el espacio prácticamente pero eso quiero que me lo platique usted más bien que se lo platique usted a Angie porque es una chica que tiene ganas de echar una platicada con usted claro que sí con mucho gusto dinosaurios en la tele ¿qué tal? es personaje ¿no? sí un señorón él también llegó con su botella aparte todo el mundo llega todo el mundo llega con su botella yo estaba sentadito al lado de Puerto C la próxima vez voy a llevar mi botella pero vacía para que me conviden para llevar algunos amigos nos están viendo de Venezuela de Perú de Brasil y de Nicaragua y de Honduras ayer y de Holanda no ¿cómo no? ¿y el pollo qué? nos están viendo de la Michoacana saludos para todos los que nos estén viendo un abrazo y de ahí Villanueva nos mencionan un comentario Luis Tapia Gómez nos mencionan otro comentario Heidi Beauty Fox te mencionan otro comentario Extrema Radio te mencionan un comentario dice Zafavi Comedy te mencionan un comentario Dos Show Morto mencionan un comentario acá de Brasil mi página mi Uncle Mike te mencionan un comentario amo a mis bebés te mencionó Pikachu te mencionan un comentario yo soy Wendy Carrión te mencionan un comentario entretenimiento para todos te mencionan un comentario Pías Digital Vis te mencionan un comentario Nishaganda te mencionan un comentario Ropa Americana Berito Ramírez te mencionan The Queen te mencionan un comentario Cada Loco con su tema te mencionan un comentario Charlo Suárez te mencionan un comentario Recetas y más Lucita te mencionan un comentario Es solo una publicación te mencionan otro comentario de Venezuela Elsie Laches te mencionan un comentario Jesús Rey de Perú te mencionan un comentario Ropa y accesorios Jack te mencionan un comentario El Abuelo Gemelo te mencionan un comentario y hay muchísimos más muy bien no es que se me acabó la saliva sí échate un buche de agua por lo menos bueno aunque no sea aunque no sea agua pero oye por cierto ahorita que me estoy acordando me habías dicho que ibas a ir a una fiesta pero no yo creo yo creo que va a ser una noche porque ya no me dijeron o ya se fueron te dejaron ahí cuidando la casa oye Angie te ofrezco una disculpa por haberte dicho mentiras en el nombre del señor Jorge Jorge qué te dije Pedro y el Pedro era yo Pedro si tú no lo sabías ok seguimos en la plática con el señor Jorge y nos quedamos en cuando usted llegó aquí a la Ciudad de México y no conocía a nadie bueno yo llegué a la Ciudad de México también sin conocer a nadie todo el mundo que llegamos de provincia pues sí es un poco difícil le estaba platicando a su anterior compañero que llegó un locutor de Monterrey que no conocía la ciudad llegó a la caseta de Tepoztlán Tepoztlán Estado de México ahí le dijo a un taxista que lo trajera a la dirección de una casa de huéspedes y ya lo trajo el taxista resulta que yo trabajaba en una tienda de abarrotes en las mañanas porque en la tarde estudiaba y él se hospeda en esa casa entonces al otro día llega a la tienda a pedir cosas como un jabón un champú no sé como que se iba a bañar yo lo conozco pues lo conocía perfectamente le hablo le digo por su nombre y por poco y se desmaya porque no conocía a nadie de repente él llega a la tienda y lo nombra por su nombre entonces ya ya me conoce oye ya sacaste tu licencia no le digo ¿cuál licencia? no tengo carro no dice no seas no seas tonto saca la licencia de locutor tú practicaste en parral no le digo no no quiero ser locutor yo estoy estudiando comercio internacional y después pues Dios dirá no hombre pues ya que estás aquí en la ciudad me dijo saca tu licencia entonces ya me animó y saqué la licencia la primera vez me tronaron como a todo mundo pero saqué mi licencia ya termino mi carrera como a los pocos meses y no puedo encontrar trabajo en lo que estudié entonces saqué mi licencia de donde la tenía guardada y empecé a buscar trabajo no conocía a nadie fue muy difícil porque no conocía a nadie en la radio pero unas personas que paisanos míos vivían junto con un locutor de mi tierra y le dijo entonces yo entré a Radio 1000 gracias a a esa recomendación ¿en qué año fue? 1975 a finales del 75 excelente y de ahí ¿trabajó en alguna otra radiodifusora? en muchas estaciones de radio de ahí me fui a trabajar a León Guanajuato a la XC XF XC la LG la LG XXF y otra que se llamaba Radio Amistad en XRW también después tuve la fortuna de que me llamaran para Guadalajara me fui a trabajar a Guadalajara también estuve en Guadalajara de Guadalajara me invitaron a trabajar en Morelia y me fui a trabajar a Morelia yo fui muy vago siempre y de ahí de Morelia me invitaron a trabajar a Mazatlán a la NX de Mazatlán también trabajé en la NX de Mazatlán estando yo estando yo de vacaciones en 1978 llego a mi tierra de vacaciones y me dicen mis paisanos ¿por qué no te vienes para acá a trabajar? ya está trabajado mucho en el sur hay una plaza en Ciudad Juárez le digo bueno pues órale ya voy a Juárez era julio del 78 ok ¿qué le parece si eso nos lo platica con mi compañero Gilberto? con mucho gusto claro que sí muchas gracias ¿qué tal? bonito está muy bien está muy bien ¿sí? y le acabé nací con personas más ya sonaron a un video y dice y de ahí Villanueva pelo chino fotografía y 49 personas más te están te están viendo en un video les gusta les gusta que hablen de su pueblo todos estos sí claro algunos son coahuilenses no les gusta que hablen de su pueblo a mí también me gusta cuando hablan de mi pueblo ¿no? para que no les parte entonces este a mí no me gusta cuando hablan de mi pueblo no pues no ¿por qué? porque no tiene pueblo a él vive en Iztapalapa Iztapalapa es una alcaldía no pero el pueblo más grande que tenemos es el DF ¿no? ahora perdónenme ¿no? es un para mí a ver todas las etnias reunidas aquí sí aquí para mí ha sido maravilloso ¿no? o sea yo soy de feño totalmente ¿no? yo también y me gusta que hablen del DF ¿no? yo como soy inglés no puedo decir lo mismo claro pero podemos hablar de Inglaterra pues sí yo siempre estoy hablando de mi pueblo sí yo nací en Londres Chignahuapan sí por lo mismo de la neblina ¿no? es el comparativo claro y la humedad y por el mar el mar el mar está en el centro del pueblo el centro del pueblo oye ya nos va a empezar a comer ya nos va a empezar a comer el tiempo vamos a hablar de nuestros amigos este de radio ¿no? gente de radio sí bueno con su permiso y por favor discúlpeme y sin él buenas tardes buenas tardes casa de Coahuila buenas tardes del grupo gente de radio agradeciendo como siempre a la casa de Coahuila y a su presidente su presidenta la licenciada Liria Cárdenas muchas gracias por la anfitrionía este grupo de gente de radio llevamos más de 20 años juntándonos gracias al gran coahuilense Guillermo Mejía Llosas quien perteneció a la casa de Coahuila gran locutor compositor defensor del idioma en esta ocasión un recuerdo con mucho cariño a Guillermo Mejía Llosas claro que sí en esta ocasión tenemos algunos invitados especiales para nuestra rápida ceremonia nos acompañan los compañeros de la sección de la sección 3 Gustavo Naranjo Alberto Maldonado Hugo Ramírez Octavio Ramírez y su señora Chuy de la secundaria 111 bienvenidos nos acompaña también en esta ocasión está por ahí atrás un personaje de la de la vida pública un periodista muy connotado en el país él fue entre muchos otros cargos que ha tenido fue el director del sistema de radio y televisión educativa del gobierno federal el licenciado Gustavo Lomelín bienvenido licenciado nos acompañan como siempre tenemos en la mesa del grupo gente de radio nos acompaña en esta ocasión el ingeniero Arturo González Camarena hijo de el ingeniero González Camarena creador de la televisión a colores gracias Arturo también nos acompaña en esta ocasión ya tenía una espantosa X pero regresó al redil el brazo derecho de aquel gran periodista Paco Huerta ¿quién no recuerda a Paco Huerta? su brazo derecho el doctor René Galván gracias doctor por regresar obviamente también está con él nuestro gran amigo gente culta Jorge Larrauri Jorge Larrauri gracias Jorge de este lado tenemos a grandes compañeros también de la radio nos acompaña de Radio Fórmula Rubén Rosas también estuvo en Radio Centro nos acompaña también una institución de Radio Centro el ingeniero Alfredo Aguayo gracias Alfredo Lucio Enrique Morales también de Radio Fórmula el pequeño Lucho Boy así como Pedro Garcés Pedriño Garcés también nos acompaña José Luis Trejo también de Radio Fórmula también una temporada de Radio Fórmula nuestro amigo el contador Martín Moreno nos acompaña también una bella dama compañera también de Radio Fórmula Vanessa Martínez bienvenida Vanessa obviamente nuestros pilares del grupo Gente de Radio está Mario Moreno Mayito está Humberto Espejel y está Pablito O'Farril Pablo O'Farril vamos a obviar tiempo y voy a pedir un aplauso muy fuerte para la voz oficial de Radio Fórmula por muchos años Guillermo Jiménez Rojas quien nos va a hacer el favor de leer el currículo de Humberto Acosta quien va a recibir hoy el reconocimiento Guillermo Mejia Es igual es igual bueno pues a grandes rasgos quiero decirles la gran trayectoria de Humberto Acosta Gómez a través de la radio en 1978 a 79 fue operador en XFM de Televisa Radio fue su jefe Marvich Olivares aquí nense nada más 1979 al 87 productor en Blendel y asociados en diversas pues distintas operaciones empresa de Don Gilberto Blendel colaboraba ahí Ramiro Garza Roberto Armendariz entre otros de 1987 a 1990 hizo transmisiones vía satélite en organización impulsora de radio empresa de radiocentro lo que era OIR en 1998 a 2010 dio clases de producción y desarrollo en cabina en Artspot con Luis Mendoza 1990 a 2004 productor de programas o del programa dos en el área con el ingeniero Luis Lamadrid sobre todo hablando del fútbol en 1992 a 2000 fue productor de noticieros con Tere Vale en ABC Radio 1440 AM y Ondas del Agua en 690 AM en 1999 al 2017 estuvo en Televisa Radio productor gerente de producción y gerente de estación en proyecto deportivo con Francisco Javier González Nacir también estuvo en la Superdeportiva bueno una gran trayectoria de Humberto 2008 a enero del 2017 fue gerente de Televisa Deportes en W en X AM a lo largo de su carrera ha producido grandes programas musicales noticieros noticieros deportivos Radio Bueno que no ha hecho Humberto simplemente les digo que su experiencia laboral es de 38 años en la radio aquí en México felicidades Humberto y pido para él un fuerte aplauso por favor Humberto ven para acá ¿Se fue para allá? Ahí viene el balcón ahí viene el balcón ese sí es balcón ahí viene el balcón ahí viene el balcón por eso corté y lo de nos viene para acá ¿sí? Sí ahí viene el balcón ya perdí la la este la imagen ¿cómo dicen el este el ya perdí el clip pero ya lo encontré y después de esto yo creo que nos vamos a tener que ir en fa por ahí va mi jefe oír imagínense nada más en ¿cuál es la Nuevo León 16 ¿verdad? Nuevo León Nuevo León Nuevo León 16 así es a ver traes tu speech traigo mi speech a ver te doy te doy bueno rápido nada más quiero decir es que yo desde desde niño escuchaba los partidos de fútbol con el conde Calderón y don Fernando Alonso el papá de Emilio Fernando Alonso escuchaba yo a Roberto Armendariz que era la voz oficial de presidencia escuchaba yo a Chafiqueri con los discos de Albur escuchaba yo a mucha gente y afortunadamente pude trabajar con ellos en en Radio Mil en Radio Centro en Radio Fórmula Radio Chapultepec 620 bueno en muchas estaciones y y gracias a que en 1978 Marcos Olivares me dio la oportunidad de de ser operador de la XXPM quiero decirles que yo llegué al radio porque pues para trabajar necesitaba yo este pues pues tener algo aparte de de la escuela encontré un trabajo de de limpieza y en esos años conocí a la que es mi esposa ella llegó también a hacer limpieza y desde entonces ha sido parte de de mi vida y quiero agradecer principalmente a Manolo al Chori a este a Memo a pues la oportunidad que me dan de recibir este ese reconocimiento y pues también conocí a Memo a todo mundo a Beto Espejel a Pablo Parry al peligroso a mucha gente creo que fui un afortunado en conocer a todos mis jefes Yolanda Maricarmento pero a mis jefes Marcos Olivares Gilberto Blendel este Francisco Javier González el ingeniero de la Madrid Tere Vale la verdad que la radio me dio mucha oportunidad de conocer lugares estaciones y sobre todo a los amigos que son los que duran para siempre el cheventura que en paz descanse ahora mencionar a todos es imposible yo traía mi speech pero la verdad es que sería un poquito largo hablar de todos y una disculpa para a los que no mencionan muchas gracias y pues que siga la fiesta gracias por todo va la entrega del reconocimiento primero por favor por favor a ver vemos si fueras tan amable bueno dice así solo una coincidencia hace aproximadamente 6 o 7 años igual el 5 de julio Guillermo Mejía Yosas te entregó el reconocimiento gente de radio hoy se te entrega el reconocimiento Guillermo Mejía Yosas así es el grupo gente de radio todo el presente a Humberto Acosta Gómez por su destacada labor durante cuatro décadas desempeñando diversos puestos en la producción radiofónica firman Julia Palma Guillermo Jiménez Boca es un servidor y por supuesto Manuel Fernández Landero Lula Felicidades Gracias y nada más quiero decirles que yo regresé aquí con las amistades por un detalle que voy a contar aquí de Manolo un día mi jefe que estaba en Televisa Radio me dice oye te mandó a saludar Manolo ¿te acuerdas de él? le digo sí claro que sí ¿dónde lo viste? le digo ¿en un bar o algo? ¿qué crees? te lo voy a decir en el Torito me lo encontré me lo encontré en el Torito y ahí dice un nombre si ya me es Fernando Howard si ya me me balconeaste balconea tu jefe a Fernando Howard Fernando Howard pero la verdad es que ahí gracias a eso nos volvimos a encontrar muchas gracias un aplauso aquí está el reconocimiento muy merecido a Humberto Acosta gente de radio claro que sí y en esta ocasión amigos de Dinosarios en la tele estamos aquí con señora María Eugenia de Avilondo la acabamos de escuchar cantar y realmente canta maravilloso no nos quedamos con las ganas de preguntarle ¿usted es cantante profesional? pues mira yo no me dediqué profesionalmente porque tuve cinco hijos y me dediqué en cuerpo y alma ellos pero canté mucho en muchos eventos en muchos lugares no me quedé sin ganas de estar cantando y Leo le doy gracias a Dios que me haya dado esa bendición porque ha sido para mí maravilloso y aquí en Casa Coahuila ¿qué es lo que está usted festejando el día de hoy? estamos festejando el cumpleaños de la esposa de Paco que son grandes amigos de nosotros nosotros venimos a veces aquí a la peña de Álvaro Carrillo que venimos cada vez que se festeja una fecha de Álvaro Carrillo y precisamente con Antonio de los Santos un día platicando le dije oye yo tengo ganas de hacer un evento de cantar porque yo hice muchas presentaciones yo sola pero el lugar donde los hacía se acabó con la pandemia entonces quiero volver a hacer un evento como los que siempre he hecho de poner de cantar pero a la vez poner mis cuadros porque yo soy pintora maestra 40 años de pintura estuve en el jardín del año del arte 30 años y siempre me ha gustado mucho todas esas fases del arte y quisiera conjuntar esas dos cosas en el próximo evento y me decía usted que iba a poner próximamente una exposición es lo que quiero hacer aquí en la Casa Coahuila precisamente porque me encanta el espacio y sé que aquí podría ser un evento que me dejara contenta y pues esperemos que nos invite usted para lo que lo veamos y estemos presentes con usted ese día de la inauguración pero por supuesto y más después de esta entrevista que me quisieron hacer les agradezco mucho porque esta yo la he sentido un lugar con mucha emoción la gente es buena la gente es cariñosa y se siente lo que es el maravilloso amor de la provincia que siempre es maravilloso muy bien y su pintura que como podría ser que tipo de pintura tiene usted pues mira yo empecé pintando por muchos muchos años pinté pura pintura mexicana porque como tú verás en mis canciones aunque canto muchos boleros de Rocío Durcal y todo yo siempre he sido amante de difundir nuestro arte yo pinté indígenas girasoles alcatraz muchos años yo creo que fue así de haber hecho cerca de dos mil cuadros con ese tema entonces siempre me ha gustado mucho todo lo mexicano y yo he promovido mucho cantar la música mexicana y me tocó en una ocasión dar un concierto en el colegio Vistahermosa donde ahí toda la gente pues no era descomún nominador la música mexicana y después de que di el concierto me dijeron que bella nuestra música mexicana si verdad amigos de Dinosario de la Televisión pues vean un gran descubrimiento aquí en Casa Coahuila con la señora para que nos invite y además la comprometo al aire para que nos envíe fotos de sus cuadros para poder ilustrar esa entrevista le parece y empezar a difundir su obra claro que sí muchas gracias claro que sí te lo agradezco mucho ya terminó la entrevista tiene una voz muy bonita estuvo cantando ahí tiene una voz muy bonita canta muy bien la señora no te envío de las canciones ya muy muy viejas ¿no? que bueno todavía cantaban todavía cantaban este bonito las personas o sea como que pasaban un examen estas que canta este no estas y las iban haciendo a un lado ¿no? no pero ellas ella y la otra señora también la que cantó las dos bonitas voces y bien entonadas bien o sea cuadradas perfectamente sí fíjate que la otra vez que fuimos también cantaron dos señoras y ya una señora ya de bastante edad y también cantó muy bonito o sea esa es la tradición de los coahuilenses ahí van a divertirse sin pena ni nada no es no es karaoke pero pero este se divierten padre ¿no? y igual un señor se fue a sacar a su hermana a bailar y me acordé mucho de esos bailes de allá del norte ¿no? que tienes que bailar juntito pegadito y gozas el el baile ¿no? este pues es es el es el el puritito norte ¿no? claro así es hablando de cantar escuchen esto por favor para mi querido tío Javier hay una canción mechica de estas tierras que dice así en la ciudad chico de Casa Coahuila. ¡Feliz cumpleaños! Hola, y continuamos aquí en Casa Coahuila. Gracias, amigos dinosaurios. Ahorita tenemos una entrevista con la presidenta de Casa Coahuila, la señora Lilia Cárdenas. Qué gusto que esté con nosotros. Mucho gusto a usted. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tiene usted aquí en Casa Coahuila? Bueno, yo en Casa Coahuila vengo trabajando 11 años, estuve 17 años en Barcelona y cuando regresé me integré aquí a Casa Coahuila. Casa Coahuila es una asociación de asociaciones y somos 10 grupos. De estos 10 grupos yo, bueno, fui coordinadora cultural, luego fui vicepresidenta y ahora soy presidenta de la casa. Excelente. ¿Cuánto tiempo lleva como presidenta? Mira, llevo un año y medio, pero me siento muy orgullosa de ser la primera presidenta mujer. Felicidades. Después de 66 años ya tenemos la estafeta a las mujeres. Excelente. ¿Qué es lo que más le gusta de aquí de Casa Coahuila? Pues me gusta el ambiente familiar. Es una, yo digo que Casa Coahuila es el corazón de los coahuilenses en la Ciudad de México. Nos reunimos para, pues, por las añoranzas, ¿no? Nos reunimos para estar en familia, organizamos eventos sociales y culturales para estar unidos los coahuilenses aquí en esta ciudad del caos. Tú llegas aquí y es el oasis, ¿no? Sí, claro. ¿Cada cuánto hacen ustedes los eventos? Siempre tenemos una agenda muy grande de eventos culturales, pero todos los miércoles, se llama miércoles sociales, tenemos un evento que tiene más o menos 20 años que se realiza y la gente viene a bailar, a cantar, a compartir con sus familiares, a celebrar cumpleaños, en fin, ¿no? Wow, es la primera vez que vengo aquí, pero la verdad el ambiente está muy bonito, muy recomendable para todas las personas que quieran acudir aquí a Casa Coahuila. Le agradezco mucho. A ti, muchas gracias. Gracias, amigos. Continuamos. Bueno, si estamos aquí y recuerdo que no soy perfecto porque no soy de Coahuila, me lo acaban de decir, que son los de Coahuila son perfectos. Y aprovechando que tenemos aquí al primo del último Tlatoani, Mexica, que es Cuitláhuac, que nos platique qué estamos y dónde estamos aquí parados aquí. Claro que sí, como soy el primo del último Tlatoani, Mexica, Tiahui, Quicapú, Tiahui, que es nuestra tribu ancestral todavía existente en Coahuila, en Musquis, Coahuila. Coahuila de Zaragoza es el nombre de nuestro estado y aquí tenemos lo que es la sala que describe los héroes fundamentales de Coahuila al centro. Este Ignacio de Zaragoza, que fue el general que comandó los ejércitos en la época de Juárez, en la época republicana. Gracias a él se hizo la batalla de Puebla a nivel triunfante. Mucha gente se la adjudica al general Porfirio Díaz porque también participó en la misma, pero estuvo bajo los auspicios del general Zaragoza. Nosotros como coahuilenses tenemos el orgullo de que iniciamos y finalizamos la revolución. ¿Por qué la iniciamos? Porque precisamente Madero, Francisco y Madero, se salió con la suya en términos del ideal de querer democracia efectiva, de querer sufragio efectivo, no reelección y gracias a su idealismo inició la Revolución Mexicana. Como él era muy idealista y era un hombre de diálogo, un hombre que pensaba que el país podía solucionarse de manera pacífica y con diálogo, pues tuvo que morir y ya al final de la revolución a través de la Constitución de 17, Venustiano Carranza comandó a los principales liberales de la época para dar la Constitución que actualmente nos rige. Y de este lado derecho tenemos a Miguel Ramos Arispe, que es el fundador del padre del federalismo. Y entonces, como están constatando, Coahuila ha dado hombres muy valiosos de la etapa contemporánea de nuestro país. Por eso, los coahuilenses hoy por hoy estamos convocados a ser revolucionarios, a ser patriotas, nacionalistas y por supuesto también liberales, porque luchar para un coahuilense por la libertad, la igualdad y la fraternidad es algo que lo traemos en la sangre y en los genes. Es cuanto y ajú y recontrajúa. Ajúa, mi querido Pobla, ¿alguna pregunta? Pues nada, ya no me dejó, le iba a decir, yo pensé que Zaragoza era Pobla, no. No, 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 es coahuilense orgullosamente, igual que todos los huercos que están aquí, los que venimos el miércoles aquí a la comida de los coahuilenses, hijos de coahuilenses y ustedes, nuestros amigos de coahuilenses y más invitados VIP porque son dinosaurios. Gracias. Bueno, pues nos vemos en un momento más, nos vemos. No se la pierdan, hoy es un gran programa. Esta charla sigue adelante. Yo quisiera preguntarle, ¿quién es Lilia Cárdenas? Bueno, Lilia Cárdenas es una mujer comprometida con su sociedad, soy una mujer feminista, soy una libre pensadora, soy una persona preocupada por el ser humano y soy una promotora cultural. ¿Qué estudió Lilia? Bueno, yo estudié leyes en Saltillo, luego me fui becada a Francia, estudié ya administración pública y planificación de la educación, después hice dos maestrías en Barcelona, una en cooperación para el desarrollo y otra en arquitectura y urbanismo. ¿Y los vinos? Estos vinos pues son de mi tierra, del oasis del desierto. ¿Ah, qué tal? Yo soy de Parras, Coahuila, nací allá y este vino es un vino que nos embotella Casa Madero y es un vino con causa. Cada quien que compra un vino de Casa Coahuila ayuda para los programas culturales de la casa. Además la etiqueta ha tenido mucho éxito y la diseñó mi hija, que vive en California, en Estados Unidos. Oh, orgullo más todavía, ¿verdad? Para tener el vino. Tengo dos hijas, una en Barcelona y otra en California. Entonces hablar del amor le ha ido muy bien. Muy bien, muy bien. Tuve un marido durante 42 años y tengo dos hijas y tres nietos. ¿Qué se siente ser feminista y estar en Casa Coahuila? Por aquí han pasado muchas feministas, nada más, y muchas mujeres que realmente eran las personas que apoyaban a los presidentes, sus esposas, sus hijas, etcétera. El hecho de ser feminista, pues para mí es importante porque de alguna manera es que tomo la estafeta como mujer, ¿no? Como la primera presidenta de Casa Coahuila, ¿no? Pero me llevo muy bien con todos los caballeros de la casa. Gracias, es encantadora. Gracias, gracias. ¿Alguna frase feminista que tenga usted como diría? ¿Alguna frase con causa de la feminista? La mujer tiene derecho a elegir. Elegir, ser mujer, ser madre, ser hombre, lo que quieran ser, ¿no? Amigos de Dinosarios de la Tele, vean ustedes, caramba, realmente sorprendido y agradecido. Molilia, señora, muchas gracias. Y continuamos, amigos Dinosarios de la Tele. Ah, qué bien. Muy bien, muy bonito. Se veía, mira, ahí se notó el product shot. Está, está súper iluminado. Ya nos lo ganamos. Bien puesto. Ya nada más listo para servir. ¿Cómo le hacíamos, Marcín? Sí, ¿verdad? Para el comercial. Lo ha hecho en vivo. Un día de estos nos echamos unos comerciales en vivo en el que el pueblo para recordarlo. Era así y echarle la agüita para que se viera cómo escurría. O sea, primero le ponías, había que ponerle glicerina al vaso y luego con el tropezador le echabas el agua y parecía que estaba frío. Parecía que estaba sudado. O sea, la trampa, ¿no? O hacer helados con puré de papa y color vegetal para que fueran de sabores y no se derretieran, ¿no? O sea, cosas que hacía uno en los comerciales. Las cosas que se hacían, ¿no? No, y de veras, pues luego luego se ve cómo se acomodan las botellas, cómo está, que no tengan charolazo. O sea, se nota, se nota que somos gente de televisión, ¿no? Que la búsqueda es esa, ¿no? La búsqueda es esa. Seguir haciendo televisión, ¿no? Sí, mira, porque hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿y ustedes no estarían dispuestos a hacer comerciales a la área? Claro que sí, claro que sí, nada más, entrenle y hacemos lo que ustedes quieran. Y, perdón, ¿va a ser en sobres o va a ser el este...? Tiene que ser sobre, ¿no? Como era antes, así se inició, por cuenta. O sea, no, pues, por sobres. No vayas a abrir la boca. Sí, por sobres, por sobres. Tenemos, tenemos todavía una entrevista más que le hizo Jorge, que le hizo a Jorge Prieto, Gilberto Masí. ¿Sale? Sí. Llego a Ciudad Juárez a buscar la plaza que me dijeron que existía. Llego con el secretario del sindicato de allá. Me dice que ya se había ocupado la plaza. Él era locutor en Juárez. Entonces me dicen, pues, vamos a ver a mi gerente. Eran unas estaciones de radiorama, cinco. Entonces ya llegamos. Dice, mira, el compañero viene, es de Parral, pero él ha trabajado en el sur, en Guadalajara, León, México. Y venía por la plaza, pero pues ya ves que se ocupó. Dice, pues, a ver, métase a una estación. Ya me metió ahí a una estación media hora. Eran como las cuatro de la tarde. Y a este, a la media hora me llama y dice, oiga, me gusta cómo trabaja. No hay plaza, pero yo le invento una. Ah, le agradezco mucho. Yo llegué un lunes. Era martes. Entonces ya estaba dudoso de quedarme en Juárez. Yo era soltero en ese entonces. Entonces ya, pensándola bien, dije, no, no. Estaba a 46 grados centígrados, el calor. Y dije, no, pues, qué necesidad tengo de sufrir. Yo estaba en León, Guanajuato trabajando en ese momento. Y me regresé y no me quedó. De ahí me fui a... Ah, me vine a Ciudad... Permítame un segundo. Su mayor satisfacción... Usted ha sido, vamos, un nómada en la radio, ¿no? En su trabajo. Siempre han dado para ir para abajo. Porque eso, además, es maravilloso, ¿no? Claro. Es un buen aventurero. ¿Cuál fue su mayor aventura? Que usted pueda decir, esta estación, este programa, estos hechos, esto que me sucedió, es lo mejor que yo creo que me haya pasado. Bueno, este, me regreso a Radio Mil. Yo salgo de Radio Mil para la provincia. Me regreso a Radio Mil. Estuve en lo que era Radio Onda, lo que era Radio Eco, lo que era La Pantera. Y después tuve la oportunidad de llegar a Radio Centro, a Radio Variedades. Y ahí, pues, digo, con grandes locutores. En ese entonces estoy hablando de, a finales de 1979, principios de los 80. Con grandes locutores, ya, gente grande, pero con mucha experiencia. Y, sin embargo, pues, gracias a Dios, dije yo, pues, aquí, de todos modos, yo joven y todavía verde, aunque ya había estado en la provincia, ¿no? Pero, pues, con las estrellas que había, ¿no? Pero dije, no, pues, yo creo que sí puedo hacer el nivel de ellos, ¿no? Y estuve ahí, con ellos, gracias a Dios, estuve en Radio Centro casi 10 años, más o menos. Pasé por todas las estaciones de Radio Centro. Ah, mire, qué interesante. ¿Y anécuta personal? Pues, no sé. ¿El amor? ¿Cómo lo has tratado? Perfectamente. Cuando estaba yo en Variedades conocí a la que es mi mujer. Entonces, nos casamos. Afortunadamente, seguimos casados. Y creo que es una de las mayores satisfacciones que he tenido de haber conocido a mi esposa siendo locutor de radio. Digo, la conocí en una fiesta, ¿no? Pero he trabajado yo como locutor. Qué bonito. Amigos, dinosaurios de la tele, como ven, el amor sí existe. Hay que seguirlo buscando. Nos vemos en unos momentos y seguiremos platicando con el señor. Gracias. ¿Qué tal? Estamos aquí con la presidenta de la Casa Coahuila. Y me da mucho gusto estar con usted. Yo quiero hacer una pregunta. Yo sé que usted se siente orgullosamente coahuilense. ¿Qué siente en estos momentos de Coahuila? ¿Cómo lo ve? Mira, pues veo muy bien. Coahuila ahorita es el estado con un índice de educación, de trabajo y todo más importante del país. El cambio generacional con el nuevo gobernador nos va a traer muy buenas cosas. Yo lo que pienso es que Manolo, Manolo representa a los jóvenes, Manolo representa el cambio generacional, una nueva manera de pensar, una nueva manera de gobernar. Manolo tiene a su lado dos mujeres excelentes que lo apoyan, una es su madre, Liliana, y la otra es su esposa. Entonces, él trabaja con las mujeres y las mujeres lo apoyamos. Yo creo que Manolo va a hacer muy buen papel. Estamos muy contentos. La Casa Coahuila está muy contenta de poderlo recibir por acá. Curiosamente, coahuilense. Coahuilense. Perfecto. La tierra de los dinosaurios. En el programa de los dinosaurios, en la tele. No dejen de verlos en dinosaurios en la tele. 50 años en la televisión. Se oye perfectamente bien. Oye, ese perro parece minutero, ¿eh? Sí, seguro. Justo en él. Justo. Fíjate que me quedé observando a este señor Prieto. Y cuando dice, ¿no? En ese tiempo era yo soltero. Y le hace así como un suspiro, así como... ¿Sí se fijaron? ¿Sí se fijaron? Yo no me fijé. Yo me río porque eso te traiciona, sí, el subconsciente. ¿Sí se fijaron? No, bueno. El cabre tiene en pan piensa, dice el dicho, ¿no? En ese tiempo era yo soltero y le hace... ¿Qué tiempos aquellos, señor Don Simón? ¿Qué tiempos? Y luego te habla de que no, o sea, afortunadamente, pues sí, la conocí en una pollada. Una pollada, en una... En una fiesta. No es lo mismo. Nada más cambia la palabra, pero es una... Nada más cambia el menú. La pollada allá en donde nació esta... ¿Cómo se llama la... ¿Laula? Que pasa el desgraciado. Sí, que pasa el desgraciado. Allá le dicen a las fiestas polladas. Pues te digo, la conocí en una pollada. O sea, pero ya ahí habla más. Bueno, a mí lo único que sí. Y bueno, pues no es la primera vez. Fíjate que yo... Tienes razón, Masín. A lo mejor es algo que tú sientes, ¿no? De repente le haces... Cuando alguien te dice, no, en ese tiempo yo era soltero, la mayoría o la mujer hacen... Así como diciendo, en ese tiempo era yo libre, ¿no? No, no, no había tóxicos. No había tóxicos. No. Pero quién sabe. O sea, a lo mejor es una observancia que yo traigo de hace tiempo. Claro. En cambio, para mí está al revés, ¿no? Ajá. Justamente está al revés. Sí, también puede ser. O sea, digo, el amor existe. Sí, pues puede ser. O sea, de repente... A eso me refiero. O sea, el comentario es por eso, ¿no? Porque yo me reí porque yo no lo vi así. Ajá. Y dije yo, ¡ah! Mula polo en lo que se fija. Ese fue mi... Ese es mi subtexto. O sea, eso es lo que pensé. No, no, no. Yo te digo que yo traigo una fijación en eso porque si les preguntas, a todos, al que sea, ¿no? Y cuando te llegan a decir de... Pues que ya... Que ya... Pues ahorita ya... O sea, como tú que dices, bueno, ya ahorita... Ya lo dicen de corazón. Ya no hacen ese suspiro. O si lo hacen, es otra la onda. Es otro el sentir. Es otro el sentimiento, ¿no? Ay, cuando tenía yo a mi esposa, ¿no? Y si la sigues teniendo, es como que... Ay, me acuerdo de esa libertad, ¿no? Que tenía. Ajá. Porque no hay de otra. No hay de otra, ¿no? Pues acuérdense que ya vamos a salir, ¿eh? Sí, estamos en un... Pues yo me despido y sigan tomando su chocolate. Hoy es sábado. No chupen. Mándenos un montón de estrellas. Ya les dije. Todos aquellos que quieran gastar su dinero, envíennoslos a nosotros. Nosotros nos falta... De veras, échenos acá un montón. Todos esos que les gusta andar regalando dinero. Digan, pues entonces voy a mandar a los dinosaurios. ¿No? Ahora que estamos entrando a muchas partes de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Este, y para siquiera para tener gasolina para echar a andar el camión, porque está nuevecito y no lo hemos echado a andar. ¿No? Y resulta que es eléctrico. Sí, es eléctrico. Pero sí consume energía. Sí, consume energía. Sí. Pues muchas gracias a todos los que colaboraron para la realización de este programa. A mí, la verdad, me encantó todo el recibimiento, todo, todo, todo. Muchas gracias, un abrazo para todos y nos vemos el próximo martes. Gracias, señora Lilia. Muchas, muchas gracias. Flaco. Fue un placer recordar todavía el miércoles, que fue maravilloso. Nos lo pasamos muy bien, muy a gusto. Amigos de Dinosaurios, no dejen de vernos, por favor. Sigan con nosotros. Buena tarde, buen fin de semana. Perfecto. Pues muchas gracias a ustedes, principalmente a todos nuestros seguidores, todos nuestros compañeros y excompañeros. Les comunico que el próximo martes vamos a tener a Humberto Espejel, de nueva cuenta, para que nos platique todas sus andanzas. Cuídense mucho. Namasté. Y wrap it up. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!